4. Los cuatro reyes han vuelto a reencontrarse en el último adiós a Fernando Gómez Acebo, primo de Don Felipe. El pasado 1 de marzo, fallecía a los 49 años Fernando Gómez Acebo, el pequeño de los hijos de la infanta Pilar y su marido, Luis Gómez Acebo. Ahora, poco más de un mes después, la familia y amigos de Coco, como se le conocía familiarmente, se han reunido de nuevo para recordarlo, en una ceremonia religiosa que ha tenido lugar a las 6 de la tarde horas en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas de Madrid, más conocida como Catedral Castrens. Un funeral en recuerdo de Fernando al que no han faltado Don Felipe y Doña Leticia ni tampoco los reyes eméritos. Faltaban pocos minutos para las 6 de la tarde de la tarde cuando los reyes hacían acto de presencia en esta iglesia situada en pleno centro de la capital. Vestidos ambos de luto, Doña Leticia con un vestido negro que ha combinado con zapatos y bolso del mismo color, además de un broche de perlas del joyero de los Borbón, y Don Felipe con traje y corbata negra. Los reyes se han fundido en un abrazo con los Gómez Acebo, que los esperaban a las puertas del Tempú. Unos minutos antes, llegaban Don Juan Carlos y Doña Sofía, acompañados por la infanta Cristina. El rey emérito, quien lleva aquí unos días, pues ha aprovechado el viaje a España también para acudir a la boda de José María Martínez Almeida con Teresa Urquijo del pasado sábado, se ha acercado también emocionado a sus sobrinos, quienes le han ayudado a caminar, al igual que Vicente García Mochales, su guardaespaldas de confianza. Punto. Simoneta, con la que estuvo en el enlace del alcalde de Madrid, le ha hecho la debida reverencia a su tío y también a su tía Doña Sofía. Han sido Simoneta, Juan, Beltrán y Bruno, los hermanos del difunto, los encargados de recibir a las puertas de la iglesia a los invitados. Se encontraba, junto a ellos, Nadia Alamandari, la que fuera esposa de Fernando Gómez Acebo y madre de su único hijo, Nicolás, que también ha estado presente en este último adiós a su padre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.